Un saludo fraternal para todos en esta finalización del proceso de competencias comunicativas que hemos hecho con calidad educativa. Estamos agradecidos por todo el proceso que se ha podido llevar a cabo en las diferentes instituciones. Sorprendidos con el trabajo de muchos de los compañeros que han desarrollado unos procesos maravillosos con sus estudiantes. Las evidencias que han traído nos han impactado y nos han retado además para seguir trabajando y esforzándonos por la educación de nuestro departamento del Tolima. Y un saludo fraternal para Caledutol por el proyecto y por el apoyo que nos ha dado. Bendiciones para todos. Muy buenos días. Estos felices, bendecidos con esta finalización de este proyecto de experiencias comunicativas. Invitar a todas las instituciones para que participen en el desarrollo y sigan conectados con nosotros en Caledutol. Muy buenas tardes para todos los integrantes del proyecto competencias comunicativas. Gracias a los tutores por la enseñanza a partir de todo el año. Gracias porque hicimos una gran socialización. Nos pudimos dar cuenta que lo que aprendimos lo aplicamos en las aulas de clase para el mejoramiento de la calidad educativa del Tolima. Y invitarlos a que escuchen Caledutol que es la página donde van a escuchar todas las experiencias sucedidas en este evento. Gracias.